Mary Lady Paulino ha impuesto un dominio al vencer en cuatro de las cinco competencias de 400 metros de la liga de diamante en que ha tomado parte, lo cual incluye las dos correspondientes a la temporada 2022 celebradas en Doha, Qatar y Rabat, Marruecos. La nativa de Don Gregorio, quien posee la mejor marca del año para la vuelta al óvalo con 49.49 segundos en el campeonato iberoamericano en Alicante, España, no tuvo dificultades para imponerse este domingo en la capital africana con un registro de 50.10 que le permitió cruzar delante de Sada Williams de Barbados, quien hizo 50.74. Estoy feliz de conseguir esta victoria aquí en Rabat. Es un logro importante para mí y para mi país, especialmente a los ojos del mundo, dijo Mary Lady Paulino. La velocista Mary Lady Paulino se impuso en el complejo deportivo Prince Moulay Adela en Rabat, capital de Marruecos, con un tiempo de 50.10, suficiente para mantener su dominio de la liga diamante en la prueba de los 400 metros. La doble medallista olímpica dominicana en los Juegos Olímpicos de Tokio, 400 metros y relevo mixto 4 por 400, luego de ganar en su segunda presentación en esta distancia, se mantiene con 16 puntos en el liderato de la liga diamante. La competencia le sirve de preparación para el campeonato mundial de atletismo provisto del 15 al 24 de julio en Eugene, Oregon, Estados Unidos, en el estadio Howard Field.